¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! Listos para el despegue 3, 2, 1 ¡Guau! ¡Despegue! Los planetas del sistema solar Los planetas del sistema solar Son ocho planetas alrededor del sol Aprendamos sobre los planetas Mercurio es pequeñito Zenos es brillante La Tierra es el nuestro Marte es mi lojor Y ellos giran alrededor del sol Púpiter es grandote Saturno es hermoso Urano es muy frío Neptuno es muy azul Y ellos giran alrededor del sol Aprendamos los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano Neptuno Los planetas del sistema solar Los planetas del sistema solar Son ocho planetas alrededor del sol Aprendamos sobre los planetas ¡Gracias! Is when the flowers bloom Flowers bloom Flowers bloom Spring Is when the flowers bloom Colorful and warm Summer fun on the beach On the beach On the beach Summer fun on the beach Wow! Swimming is so fun! Fall has many colorful leaves Colorful leaves Colorful leaves Fall has many colorful leaves Ah! The leaves are falling Winter fun making snowmen Making snowmen Making snowmen Making snowmen Winter fun making snowmen I like warm hugs I like warm hugs Spring, summer, fall, winter Four seasons Four seasons Spring, summer, fall, winter Four seasons in a year Four seasons in a year January, February, March and April May, June, July and August September, October, November, December The twelve months of the year Let's chant! January, February, March and April May, June, July and August September, October, November, December The twelve months of the year Join in and sing together! January, February, March and April May, June, July and August September, October, November, December The twelve months of the year One more time! January, February, March and April May, June, July and August September, October, November, December The twelve months of the year The twelve months of the year La sopa, sopa es caliente Es caliente, muy caliente La sopa, sopa es caliente ¡Ay, está caliente! El helado es frío Es frío, muy frío El helado es frío ¡Ay, está frío! La tina, tina está caliente Está caliente, muy caliente La tina, tina está caliente ¡Ay, está caliente! La tina, tina está fría Está fría, muy fría La tina, tina, está fría ¡Achau! ¡Está fría! El horno horno está caliente, está caliente, muy caliente El horno horno está caliente, ¡ay! ¡Está caliente! El refri, refri, está frío, está frío, muy frío El refri, refri, está frío, ¡está frío! El sol, el sol, es caliente, es caliente, muy caliente El sol, el sol, es caliente, ¡oh! ¡Está caliente! La nieve, nieve es fría, es fría, muy fría La nieve, nieve es fría ¡Está fría! ¡Me estoy congelando! Vamos a ver el viaje de la caca ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va por el drenaje Se va al tanque escéptico El tanque escéptico purifica Limpiaré agua sucia Microbios viven en el tanque escéptico Los microbios riesgo poner la caca Viaja a través de las tuberías Se convierte en fertilizante Deliciosa bruta crece El viaje aquí termina Se ve delicioso Nyañañañañañaña Oh, ¿qué va para? El viaje inicia otra vez ¡No! ¡Yay! ¡Yup! ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Gracias!